¿Qué onda, bros? ¿Adivinen en dónde ando? No ando en mi casa, no ando en ningún lado cercano Sino que... Miren esa tienda El DHL Ya saben que ahí llegan paquetes Y el día de hoy me acaba de llegar un paquetazo Tal cual, en palabras mayúsculas Si quieren saber qué me llegó Pues vamos a recogerlo, vamos a ver qué show Y bueno, bros, pues miren, aquí está el paquetazo Observen su tamaño, su grosor Observen todo Yo ya estoy muy impaciente de abrirlo Así que, pues sin más dilación, vamos para acá Antes de seguir con el video Les quiero presentar una app Que me ha ayudado a obtener ingresos extra Para los videos del canal Les presento a Pinomo Esta es una plataforma segura para hacer trading E invertir inteligentemente Se puede desde todas las plataformas Ya sea Android, iOS e incluso PC Te enseñaré cómo invertir dentro de la app En este apartado Solo seleccionaremos cuándo queremos invertir En este caso yo invertiré 50 dólares Ahora observaremos con atención la gráfica Ya que la decisión más importante Es elegir si la gráfica subirá o bajará En base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar Si la gráfica sube o baja Sinceramente, el momento de más emoción Y listo Como ven aquí está mi ganancia Gracias a mi inversión Y obvio puedes mejorar tus resultados Si estudias dentro de la app Por eso en la descripción Te voy a dejar un link Con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo Y así generar más ingresos Y recuerden que la app Es para mayores de edad Porque si haces trading de manera descuidada Puede atraer ciertos riesgos Y te recomiendo seguir las redes sociales De binomo ya que suelen hacer sorteos Y dar información de mucha utilidad Sin más que decir Empecemos con el video Y bueno bros Quiero que observen Tremenda caja me ha llegado el día de hoy Tremendo paquete No supongo que ustedes ya lo saben Más que nada por el título Me ha llegado la Ayaneo Next Sí, la consola más cara del mundo Y en su gama La más potente actualmente Para que se den una idea De lo cara que es esta consola Con esta consola Te podrías comprar Un Playstation 5 Una Xbox Series X Y una Nintendo Switch Las tres consolas Por el precio de tan solo esta Sinceramente Es una completa locura Y por qué la tengo yo Si soy color cartón Y pues obviamente no me alcanza Porque los amigos de Ayaneo Me la enviaron Para enseñárselas a ustedes Para hacerle unas pruebas Para dar mi opinión Y la neta Pues vamos a ver que sale A ver, vamos a abrirla Está del tamaño de la caja tal cual Así que La volteamos La abrí más que nada Para comprobar el interior Y me llevé la tremenda sorpresa Guáchense Miren cómo tratan las consolas Los güeyes de la aduana Sinceramente Son bien culeros La neta Si alguien de la aduana Está viendo esto Güey Tómate otro ratito Y no hagas esto La neta Está culero Ay no me duele Me quema Me lastima Tengo la consola Vamos a abrirla De primera instancia Y lo primero que vemos Ese es este mensaje Que dice Explore the future Explora el futuro Creo que sí Esta es una de las consolas Con las cuales Vamos a Experimentar el futuro De más cercanía Vamos a abrirla Vamos a ver Los acabados De la caja Que sinceramente Son unos acabados Muy premium Desde esta caja Ya se nota Que es un acabado premium Y obviamente Tiene que ser premium Para el precio Que es la consola Que pues No les he dicho precios La Aya Neon X Llegará al mercado Con tres diferentes modelos El primero de ellos Es tal cual La Aya Neon X A secas Llegará con un precio De 1265 dólares Que son aproximadamente 26 mil pesos Mexicanos Después tendremos La Aya Neon X Advance Que es la que tenemos En el video Con un precio De 1365 dólares Que son aproximadamente 28 mil pesos Mexicanos Y el último modelo El más OP de todos Es la Aya Neon X Pro Que llegará Con un precio De 1465 dólares Son aproximadamente 30 mil pesos Mexicanos Pero no se vayan Con la finta Todos estos precios Son tal cual De su país natal China A países como México España Perú Y otros países Llegará con un impuesto Adicional Ya saben Los envíos Y todo lo que Tienen que hacer De papeleo Para entrar al país Posiblemente A cada uno Le tengamos que sumar Como 200 dólares Eso ya depende De cada país Pero bueno Continuemos con la review Aquí tenemos La presentación oficial De la Aya Neon Todo esto De los guantes Y demás Era por ofrecernos Esta experiencia premium Como tal Los de aduana Dañaron todo eso Pero pues Nos queda disfrutar Esto Esta caja Es de acrílico Y aquí tiene un grabado Que dice Aya Neon X El modelo De la consola Sinceramente Si por el precio Creo que es lo menos Que podemos esperar Vamos a empezar A abrirla Vean que calidad Aya Neon X Tiene el grabado Observenlo Chula Igual aquí Aquí tenemos Cosas como manuales Tenemos de todo Un poco Así que pues Vamos a enseñarles Los manuales Al parecer Lo podemos abrir Por acá Aquí tenemos Todas las cosas Características Formas de como usar La consola Y obviamente Pues tenemos Manuales Y aquí tenemos Un sobrecito Vamos a abrirlo A ver que nos incluye Miren Para limpiar la consola Miren Que chula Cabe recalcar Que todas las cajas Y todo esto Sinceramente Yo nunca había abierto Algo tan premium Ni la serie CX Ni se diga De la Play 5 Que su embalaja Esta bien caca Nunca había abierto Algo así Tenemos Esta plaquita Metálica Para la gente Que le llegó La Ayaneo Signature Edition La que solo fue Para 300 personas En todo el mundo Aquí les venía El nombre de su edición Y les venía una firma En este caso Como ya es la edición oficial Que le va a llegar A todo mundo Solo tenemos Esta caja No trae ningún Solo tenemos la tarjeta No trae ningún grabado Pero me atrevo a decirles Que es un acabado Muy premium Igual todo esto Es serigrafiado Se siente la textura A pesar de que tengo Los guantes Se siente la textura Así que Ya tenemos Vamos a empezar Que aquí ya empieza Lo mero bueno En cuanto a las características De este monstruo La Ayaneo Next Advance Alberga por dentro Una AMD Ryzen 5800U Que es la versión De bajo consumo Más que nada Para portátiles Este corre a 8 núcleos Y 16 hilos De base Tiene 1.9 GHz Que llega a alcanzar Un máximo De 4.4 En cuanto a la GPU Tiene una AMD Vega 8 Que va a 2.000 MHz En cuanto a la memoria RAM Tampoco se queda corta Tiene 16 GB de RAM LPDDR4X Que van a 4.266 MHz Que para muchos juegos Y para su tamaño Vamos bastante bien Y de almacenamiento Tiene 2 TB de memoria M.2 O sea un estado sólido Que esto hará que nuestra consola Inicie en cuestión de segundos Y como les digo Esta consola Tiene un precio final De 1.365 dólares Que son unos 28.000 pesos mexicanos Ahora si Ya que les dije esto Sigamos con la review Esto es lo que nos incluye La caja A primera instancia Aquí tenemos el cable Tenemos el cable USB Aquí lo tenemos No lo voy a abrir Porque ya lo tengo Y aquí tenemos El cubo de alimentación Obviamente La entrada De aquí De De Latinoamérica Y tenemos La entrada USB Y también la tipo C En si cualquiera de las dos Podemos ocupar En este cargador Tenemos adaptadores Que son de USB A USB normal Creo que se llama tipo A De tipo C a tipo A Estos son los USB normales Creo que tenemos Todos los adaptadores Para varias regiones Que loco Estos son diferentes tipos De adaptadores de corriente Vengas a saber Para que partes del mundo Son todos estos Pero son para que tu metas El adaptador En si pensaron mucho En nosotros a lo mejor Pero pues como va Para todas las partes del mundo Pusieron de una vez Todos Dijeron pues cámara Ahí les van Y pues aquí tenemos Diferentes adaptadores Y tenemos este Que es para ponerlo Por ejemplo En tu setup Y andar de mamador Diciendo Tengo una Ayaneo Ahorita les voy a enseñar Cómo va Guachense Va algo así Posiblemente ya la van a ver En mi setup Que tengo una Ayaneo Next Perro Esto si es de una edición especial Edición premium Aquí lo voy a echar Y lo voy a tener Mientras hago el unboxing El review más bien Y pues vamos a seguir Con lo mero bueno La consola Luego de estar algunas horas Haciendo configuraciones De Windows Descargando Steam Que epic Que todo eso El primer juego Que decidí probar Fue GTA V Ya que GTA V En mi opinión Es un juego Que marcó la diferencia En ciertos años El GTA V Era el juego Que decidía Si tu PC Era buena O mala Diferenciaba Si un PC gamer Era PC gamer O era un PC normal Y corriente De esto Ya tiene algo de tiempo Pero impresiona demasiado Ver que una consola portátil Corre este juego En gráficos altos Que si algún día Llega a salir Para Nintendo Switch Que lo dudo Ni de broma Se va a ver Como se ve aquí En la Yaneo Next Sinceramente Esta consola Es una locura Después de eso Me fui a un juego Un poco más exigente Y que luce más En cuanto a gráficos El Shadow Of The Tomb Raider Este juego Para los que lo conozcan Es bellísimo Y fue la última entrega De los Tomb Raider En si de mis favoritos Y como lo dejé Incompleto En la Xbox La neta Por no tener tiempo Simple y sencillamente Decidí descargarlo Para jugarlo De manera portátil Y vaya que es una experiencia Muy gratificante Si algún día Tienen la oportunidad De jugar este juego Créanme Se los recomiendo En cuanto a gráficos Es una completa chulada Y no se queda atrás En la historia La trama Jugabilidad Es un juego De 10 Luego me puse En el plan De hacer valer El eslogan Tal cual De la consola Explorar el futuro Creo que una de las cosas Que más me vuelan De esta consola Es jugar juegos Como GTA V De forma portátil En cualquier lugar Creo que cualquier persona Que conozca el juego Se va a asombrar De que te vea jugando Este juego En una consolita Hace unos años Las personas jugaban GTA San Andreas En la Playstation 2 Y hoy en día Lo puedes jugar En cualquier celular Android E incluso En la Nintendo Switch Se imaginan Que en un futuro Sea eso con GTA V Cuando ya es un juego Retro Que es un poco olvidado Que pasen aproximadamente Unos 15 20 años Obviamente Va a llegar a pasar Y Rockstar Lo va a hacer suceder Cuando obviamente Los celulares Suban su potencia Pero Tenerlo en la Llaneo Next La neta Que te hace como Explorar esa sensación La neta Jugar juegos Diferentes Jugar todo eso De forma portátil En la llaneo Si te hace explorar El futuro Te hace pensar En muchísimas cosas Pero bueno Solo les quería Compartir mi experiencia Porque es bastante Gratificante En cuanto a la duración De la batería No me puedo quejar Ya que para Semejante potencia No se puede exigir Mucho Dura aproximadamente 5 horas Con juegos No muy exigentes Así como De emuladores Y todo eso Pero Si tienes tu consola En un uso excesivo Como con GTA V El nuevo Godot War O juegos de alto rendimiento Te puede durar De 2 horas A un poco menos Ya depende El uso Que puedas hacerla Aunque se pueden Hacer configuraciones Para que te dure Un poco más La batería En cuanto al rendimiento Puede correr La mayoría De juegos actuales Que por ejemplo Ya tu si le pones Un Godot War Un Cyberpunk Y esos juegos Muy pero que muy pesados Te los llega a correr Como de 30 40 FPS Obviamente Ya haciendo configuraciones Corriéndolo en normal Y todo eso Y ya juegos Bastante normalones Como Fortnite Y otros juegos Competitivos Como Dead by Daylight Gears of War Halo Y esos juegos Te los corre Sin problema En 60 FPS Ya será cuestión De hacerle Algunas pruebas Extra Pero yo estoy Completamente Satisfecho Pero bueno Eso fue todo Por el video Del día de hoy Voy a hacer videos De esta consola Díganme si quieren Saber algo más Si quieren que haga Algún tipo de experimento O que les enseñe Más a fondo Acerca del rendimiento Quiero que lo dejen Aquí abajito En los comentarios Sin más que decir Yo soy Expector Eke y el dios De esta basura Y ese fue un video De la Aya Neonext 2021 Sinceramente Estoy muy feliz De que me haya llegado Esta consola Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos ¿Acaso?